En un mes, en tres semanas, estamos compitiendo por Copa Libertadores, ¿qué nos espera? Si no le podemos patear al arco aplatense y estamos así muertos futbolísticamente y físicamente, ¿qué nos queda en la Copa Libertadores, muchachos? Bueno, lamentablemente es habitual decir esto. San Lorenzo empató nuevamente, un nuevo empate en nueve partidos. San Lorenzo cosechó una victoria, seis empates y dos derrotas. Números desoladores. En total, nueve puntos en nueve partidos. Desolador el papel de San Lorenzo en esta Copa de la Liga, que hoy nuevamente deja pasar una chance clarísima, una chance clarísima de cara a la próxima instancia de la Copa de la Liga. Es un partido que te deja una sensación amarga porque da la sensación de que tranquilamente lo podrías haber ganado. Un rival contra Platense, un rival que justamente está, acá quiero chequear bien, pero me parece que está abajo nuestro. Platense está, bueno, noveno, San Lorenzo décimo, dos puntos de diferencia, dos puntos arriba hasta Platense. Era un equipo totalmente ganable. Desperdiciamos una chance clarísima para meternos entre los equipos con oportunidades de clasificación. Recordemos que faltan cinco partidos, faltan 15 puntos, 15 puntos en juego. San Lorenzo hoy está a siete del cuarto que es Nules, o sea, una tarea prácticamente imposible. Hoy San Lorenzo está prácticamente, no solamente, digo, desde la matemática hay chances. Ahora, el equipo no te entrega nada, pero nada, adentro de la cancha como para ilusionarte con una hipotética seguidilla de victorias donde, bueno, la gente se podría llegar a ilusionar. Pero, bueno, te falta jugar contra Godoy Cruz, que es el puntero, me parece a mí el mejor equipo del campeonato. Te falta Boca, te falta jugar contra Central Córdoba en Santiago del Estero, Junín, Sarmiento de Junín, Defensa y Justicia. Rivales que, bueno, son accesibles, sacando Boca y sacando Godoy Cruz. Godoy Cruz por una cuestión lógica, está puntero en el mejor equipo del campeonato. Y Boca, porque es Boca, sigue siendo un clásico, aunque esté, me parece, en igualdad de condiciones que San Lorenzo en cuanto a lo futbolístico. Hoy, sinceramente me ilusioné con el primer tiempo de San Lorenzo porque vi una generación de juego distinta a lo que veníamos viendo. Siempre lo digo, es un equipo. San Lorenzo muy distinto cuando no está Ferreira a cuando está. Ahora, hoy me parece que Ferreira es el segundo mejor jugador de San Lorenzo, luego de Adam Vareiro. Le da una cosa distinta al equipo que no lo da otro jugador, que por ahí lo da Barrios cuando está bien. Hoy me parece que Barrios hizo un buen primer tiempo y luego en el segundo decayó como todo el equipo. Y esto es un punto no menor porque a mí varios partidos me viene sorprendiendo lo mismo que es el físico del equipo. Se nos fue Liga, se nos fue Batalla, pero creo yo que hoy la baja más importante que tuvo San Lorenzo con respecto al año pasado fue la del preparador físico Bruno Militano. Bruno Militano ya lo está. Ahora está el preparador físico que no recuerdo el nombre de este momento, pero que ya trabajó anteriormente con Dabove, trabajó con Soso. Sabemos, sabemos muy bien cómo le fue a esos equipos, no solamente, repito, en lo futbolístico sino también en lo físico. Hoy me da la sensación de que el tema puede venir por ahí. ¿Por qué? Porque, repito, San Lorenzo jugó un muy buen primer tiempo. Me parece a mí que lo único que faltó fue el gol como para coronar un primer tiempo espectacular. Pero yo en el primer tiempo lo vi mucho mejor a San Lorenzo. Conexiones con Ferreira, con Barrios, pinceladas de Braida, generación de juego, algo que no es habitual en este equipo. Faltó el gol. Tuvimos 3, 4 chances claras, 2 de Barrio que, bueno, lamentablemente las desperdició. Pero digo, otra cosa que quiero marcar, si no tiene chances Barrio, ningún jugador le pega el arco. Ningún jugador salvo Barrio le pega el arco. Eso también es algo a tener en cuenta. San Lorenzo no tiene jugadores con gol. San Lorenzo no tiene jugadores con gol. Le cuesta demasiado, le cuesta demasiado en ese ámbito. Ya de por sí nos cuesta en la generación de juego, que hoy vi un San Lorenzo mejor en ese sentido en el primer tiempo. Pero si no tiene chances Barrio no las tiene nadie. Nadie le pega el arco. Y si le pegan, le pegan mal. Es algo que también San Lorenzo debe mejorar a cara con el futuro por delante, quise decir. Ya con este presente de San Lorenzo, con el partido de hoy, no le pudimos patear al arco en el segundo tiempo a Platense. A Platense. Sinceramente es desolador y me reía anteriormente para no llorar. Porque la verdad es tristísimo. Como te digo, matemáticamente hay chances. Ahora, futbolísticamente, San Lorenzo no te aporta nada. Repito, me ilusioné con un primer tiempo porque vi mejor a San Lorenzo. Una versión, digamos, evolucionada al de la primera parte de la Copa de la Liga. Pero en el segundo tiempo el equipo se cayó. Se cayó físicamente. Los jugadores trotaban, caminaban la cancha. Y eso no es, porque por ahí algunos ven fantasmas que le hacen la cama al entrenador. No, el entrenador se equivocó bastante durante toda esta Copa de la Liga y se viene equivocando hace bastante tiempo. Ahora, puso un equipo aceptable a lo que sabemos que podemos ver de Insuga. Porque sabemos que la línea de 5 no la va a desarmar. Entonces, dentro de las posibilidades que puede cambiar Insuga, me parece que en cuanto a comparación del rival también, San Lorenzo fue superior y San Lorenzo e Insuga puso un equipo bastante bueno. Bueno, digamos, no hay más. Yo pienso también a veces, cuando veo los cambios, esto de poner triple 9, pienso qué tan mal estará Tapia, qué tan mal estará Remedy, Cuello, Cuello sobre todo, Cuello y Tapia que son jugadores de carácter ofensivo, de creación de juego justamente, que es lo que le falta a San Lorenzo. Incluso, digo, jugadores con piernas frescas, jugadores que le pueden llegar a aportar a San Lorenzo, qué tan mal estarán para que el entrenador disponga de un triple 9. Que, bueno, básicamente marginó a Ferreira del circuito ofensivo. ¿Por qué del circuito ofensivo? Porque San Lorenzo empezó de nuevo con los pelotazos, los pelotazos, los pelotazos. Yo dije, en una de esas, bueno, alguna podemos llegar a ganar. Y, de suerte, por no decir otra palabra, te llevas tres puntos a tu casa, a Boedo. Pero, bueno, no salieron las cosas, no salieron las cosas. Me da la sensación de que, en este contexto, el hincha de San Lorenzo, nos agarramos más, intentamos agarrarnos de la espiritualidad o cosas así, porque, sinceramente, el equipo no te ilusiona, no te ilusiona. Yo rezo todas las noches para que gane San Lorenzo, después no gana, pero, por eso te digo, porque intentamos agarrarnos de cualquier cosa para ilusionarnos. Y San Lorenzo no te ilusiona. San Lorenzo, es más, te desilusiona. Porque hoy, el no haber podido pegarle al arco en el segundo tiempo, te da la pauta de que San Lorenzo está muy mal. De que San Lorenzo está muy mal y necesita mejorar lo más pronto posible. Pienso yo, en un mes, en tres semanas, estamos compitiendo por Copa Libertadores. ¿Qué nos espera? Si no le podemos patear al arco aplatense y estamos así muertos futbolísticamente y físicamente, ¿qué nos queda en la Copa Libertadores, muchachos? No sé, bueno, pero son muchas cosas las variables por las cuales San Lorenzo está así, haciendo una pequeña síntesis como para cerrar el video. Para mí, San Lorenzo no le encuentra la vuelta desde lo futbolístico y cuando la encuentra, está esta cuestión del físico que a San Lorenzo lo está perjudicando mucho. ¿Cómo puede ser que hace un año atrás, hace dos meses atrás, jugamos con 15 jugadores todo el campeonato? Y hoy, todos los torneos tuvimos Subamericana, Copa Argentina, Torneo Local, Copa La Liga, cuatro competiciones jugando con los mismos 15 jugadores y hoy, en el segundo tiempo, los jugadores estén muertos físicamente. No te puedan correr una pelota. Es algo que para mí, repito, no es un dato menor, pero bueno, quiero saber qué opinas vos en los comentarios. San Lorenzo, para mí, está prácticamente afuera de la Copa La Liga, así que deberemos mejorar, deberemos mejorar y ver qué pasa en la Libertadores. No queda de otra, no queda de otra a esta altura. Así que bueno, nada. Agradecerte por ver este video, este análisis. Te pido que te suscribas, que active la campanita y que le des me gusta a este video que me ayuda un montón. Nos estamos viendo en la próxima que nos depara Sarmiento de Junín, si no me equivoco. Así que bueno, nos estaremos viendo en aquella parada. Nos vemos. Nos vemos.